Hola que tal, un abrazo grande y cariñoso Quiero presentarle el tremendo, recomendado, buen éxito que suena a través del canal Son Popular Es William Benavides, el diferente La canción lleva por título Amargo Desprecio Tiempo de presentar un buen recomendado Esos temas que nunca pasan de moda, llegan derechito al corazón Hablamos del maestro Fernando Burbano La canción El Príncipe Soy un príncipe a mi modo No le temo a la pobreza Si el dinero no es la vida Yo para qué quiero riqueza Soy Hermano Chévere, programador oficial del canal Son Popular Nos vemos la próxima semana, un abrazo grande